¡Misa! ¡Misa! Oye, ¿por qué le das ahí a Isabel? Me le trae algo. ¡Misa! ¿Qué es? ¡Qué bestia! Es que Mario lo dice, Mario. Mario lo dice, Mario. Mario lo dice, Mario. Mario, bueno y sano, que por eso no vine a trabajar aquí. ¡Oh! Digo yo, yo siempre lo moco a Mario a trabajar y no viene. Mira, lejete un poco, ¿no? ¿Para qué haces todo esto? No, no sé. ¿Cuál arriba para acá? Que dice que perdieron mi cuerpo y que a Dios no le dejó ni un trocito. Que perdieron. Perdió en el cuerpo. Pero no dice que te la cabeza lo va a bajar. Que no, no. No hicieron ni $70. Digo, mami, pero no dice que la cabeza... No ha sido lo mejor porque el fuego estaba allí, que estaba chiquita. Yo no lo vi después. Mami, quédese allá. ¿Para qué? Estoy grabando. ¿Estás cagando? Estoy grabando. Estoy grabando. Estoy grabando. Me venía derechita. Ya se vio. Que cien... Rosita decía que 120 le pedían. No estás grabando y entonces no estuvieras hablando. No, es que hablar, si puedo, puedo, puedo mutear el video. Y que me perdieron cien veces. Sí. Sí. Y le va a echar $70 dólares. Es que el hueso lo vendí. El hueso por aquí vale $1.50. El cuerito $1.50. Está ahí al hogar le llega a $1.50. El hueso lo vendió 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 a $2.50. El hueso lo vendió a $1.50. ¡Mamá, mi mamá! Dejen que la coja. ¡Gracias!